Hola, ¿qué tal? Soy Nicky de Premium Life. ¿Seguro que sois conscientes de que la VU está creciendo en popularidad? Bueno, pues con los consejos de Girls, de la programación Girls, que veis aquí debajo, os vamos a ayudar. En este vídeo vamos a dar una serie de consejos que os van a ayudar a crear más matches y a daros más éxito con esta aplicación. Una gran diferencia con las otras aplicaciones es que en esta solamente podéis romper el hielo una sola vez al día. Es decir, que tenéis que buscar la forma de crear interés de tal forma que las mujeres os escriban a vosotros. Ya que vosotros solo podréis escribir una sola vez al día. Es por ello que deberías invertir en mejores fotos, porque la primera foto es crucial, es decisiva. Es preferible que subas tres o cuatro fotos muy buenas a que subas a siete, ocho o nueve fotos en las que quizás en uno o dos no salgas demasiado bien. Entre más fotos, más fallos se pueden encontrar. Menos es más. Quizás con un perfil más breve y más conciso, que realmente evoque el interés de las personas, logres triunfar más que con demasiado. No escribes demasiado. La pregunta más frecuente es, ¿qué estás buscando aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? ¿No reveles demasiado? Mantén un poco de misterio. Te aconsejo que te distancies del live stream. Lo único que sirve es para darle justificación, para fortalecer el ego de las mujeres, que en este caso son las que la mayoría en los casos utilizan en el live stream. No participes. Vas a ser uno de muchos viéndolo y no te va a dar ningún tipo de resultado. Siguiente consejo. No solo mires, actúa. Es decir, escribe. La primera frase es crucial, de la misma forma que la primera imagen es muy importante. Va a ser tu primera impresión. No escribas frases aburridas que no tengan contenido, como por ejemplo, hola, ¿qué tal? O, ¿qué estás haciendo? O, qué bueno que me hayas macheado. Y el siguiente, trata de destacar. Trata de diferenciarte de la masa. Escribe, pero de una forma que te diferencie. No seas como los demás. Cumplido sin conocer a la persona, realmente no tiene ningún efecto. Ahórratelo. No escribas, qué guapa eres. Ninguna mujer quiere escuchar esto a un desconocido. No dejes pasar demasiado tiempo desde el match hasta que retomes el contacto. Escribe a la persona. Si no, corres el riesgo de que se borre o de que entienda que no tienes interés. Trata de conseguir el número de teléfono para tener un contacto directo. Lo recomendable es después de quizás cuatro noticias. Cuatro mensajes e intentar conseguir el número. Una vez tengas el número, trata de cerrar el trato. Trata de conseguir una cita en persona, que es lo que realmente estás buscando. Si logras evitar todos estos errores, tendrás éxito. Ey, gracias por escribir. Ey, me parto de risa contigo. Buena base para comenzar. Es más de ti, por favor. Qué mensaje más original. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Una pareja estable, que es lo que quizás últimamente estamos buscando todos. Qué gracioso, porque sobre todo soy así. Hola, qué dulce. Tu mensaje me hizo sonrojar realmente. Buen mensaje, me gusta mucho. Creo que fue el mensaje más gracioso que he recibido hasta ahora. O puedes simplemente, enviando la frase correcta, lograr alguna cita suelta o incluso sexo casual. Si bien de manera poco complicada, buscas algo único o varias veces. Gracias por tu sinceridad. Claro que sí, participo. Normalmente te diría que no, pero no estoy buscando nada serio, así que ¿qué te parece? Bueno, después de todo esto, si realmente no sabes cómo lograr una cita, sexo casual, una amistad o simplemente el número de teléfono, aquí debajo en la programación Girls tenemos los consejos para ayudarte.